¡Hey! Hola a todos, aquí presenté su amigo Grillo Estamos de vuelta amigos en otro video más de Brawl Ala Y en esta ocasión chicos para hacer un 2 vs 2 Como saben ya les he traído mi partida en pública, individual Pero ahora quiero hacer un 2 vs 2 para probar que tal está y también que tal nos va En esta ocasión traigo nada más y nada menos que a Cora Que por cierto su canal como siempre va a estar en la descripción para que también vayan a visitarlo Y a ver si podemos conseguir las victorias Aquí lo tenemos, el va a utilizar a Petra ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos gente? ¿Listos para las partidas de traseros que traemos el día de hoy? Ya estoy listo, estoy más que listo Vale, vale, vale ¡Ojo! Hay que tener en cuenta que vamos a jugar contra la gente de PC wey eh Es cierto gente, es cierto Nos voy a parejar con la gente de PC porque Cora está jugando en PC Entonces esto, bueno, bueno, ¿qué te cuenta? Vamos a probar que tal Un orión, un orión Le di Vale, ya tengo arma Ok, le di al de la bazooka Ahí me detuvieron wey Vale, le di 2 Venga, 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 venga Uy, me faltó un poquito el que bajara Ahí está Vamos Vamos, cheval Uy, casi No sé ni cómo me salvé Buena, buena, buena Ya agarro el bastón, ya agarro el bastón Buenísima Vamos Lo agarro Me dio por un troll con las pitadas Vamos No toques a mi compañero Vale, vale, vale Que suban, que suban Uy Yo Yo ya soy rojísimo, eh O sea, uno que me den bien y adiós Vale, vale, vale A ver si Podemos hacer que no nos quiten ni una vida Vale, justo lo digo Vale, le dio uno Vale, ya tengo la lanza Vamos Se te desconectó Que pasó, que pasó Pues estás vivo Sí, 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 sí Tu bot creo que sacó a uno Vale, vale, vale Vale, vale Vale, ok Ah, como tres No, ya murió Vamos Venga Primera Y victoria, eh Vamos por otra Vamos por otra Yo creo que voy a jugar con la misma Le di, le di, le di Vale, le volví a dar Bueno Sí, ya lo vi Uy Te hice lo que te digo yo Que está chido Yo aquí aguanto Yo aquí aguanto Vale, vale, vale Ahí está Atrás, atrás, atrás Uy Uy, apenas me regresé Vale, ya tengo arma Uy Casi me da Vamos Vamos Buena, buena, buena Con la pesta Un trofeo, otro trofeo ¿Qué pasó? No sé ¿Había una bomba? Creo que sí Cuidado La guadaña La guadaña Vamos, vamos, vamos No, no Salimos volando Los dos El que tiene el mismo personaje Que yo juega bien Vale, yo le sigo peleando ¿Ya perdiste? ¿Y qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga aquí? Vale Lo intentaré Me predice Güey, me predice Ay, uy, uy, uy Pero es que ya saben Tienen dos Yo no sé ¿Cómo? ¿Cómo es que ya mor anderer? ¿Cómo estoy entiendo? No lo sé ¿Lo hackearon? ¡Double kill! ¡Mi primera doble kill, güey! ¡Vamos, grillo! ¡Ojo! ¡Sí, les gano! ¡No mames! No, creo que no ¡Sí, güey! ¡Vamos! ¡No! ¡Ya está muy complicado, güey! ¡Pero es una doble kill! ¡Para agarra la arma! ¡Voy, voy, voy! ¡Ya! Tú eres el azul, ¿verdad? Y el enemigo es el morado Es que me confundí, pero Pensé que te traías el Rayman ¡Ojo! ¡Uy, casi te haces un error de kill! Igual que yo Nos dio a los dos el Rayman, güey ¡Dale, dale! ¡Buena, buena! ¡Buen combo, güey! ¿Sí regresa? ¡Sí regresa, güey! ¡Se están pegando entre ellos! ¡Me he sacado! ¡Uy! ¡Me salió por nada, güey! ¡Me salió por nada, güey! ¡Uy! ¡El Rayman no me ha dejado atacar, güey! ¡Me estrelló en el techo, güey! ¡No, ya me sacan! ¡Sí! ¡Buena, buena, buena! ¡No! ¡Poné la amarilla! ¡Poné la amarilla! ¡Vale, le di! ¡El Rayman con su puño! ¡Levanta, levanta, levanta! ¡Le di! ¡Vamos! ¡Buena, buena, buena! ¡Sí! ¡Uy! ¡Uy, choque! ¡Ah, hubo choque! ¡Uy! ¡No tengo armas, güey! ¡Ten cuidado, güey! ¡Voy a lanzar esa! ¡Uuuh! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No se puede! ¡No, me sacó, güey! ¡El Rayman se cayó! ¡Murió el Rayman! ¡Ojo, cómo se mueve, ¿no? ¡Qué buena! ¡Sí, sí! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Vamos! Pues ganamos los detrás, yo digo que no está nada mal, ¿no? ¡Vamos bien, vamos bien! Bueno, amigos, aquí vamos a dejar este video, realmente espero que les haya gustado Dos contra dos, ya dábamos más de las que perdimos, eso es bueno Y aparte contra gente de PC, eh Contra gente de PC, que sobre todo en la segunda me hizo una doble kill, pero ya no fue suficiente Porque me quedé asado, no me di cuenta ni siquiera de las veces que murió Cora De verdad, ni lo vi Pero bueno, chicos Si quieren más brutal Dejen su like Compartan, suscríbanse Y también pueden dejar ideas para próximos videos en los comentarios No sé si quieren que hagamos uno versus uno con subs y todo eso Se puede hacer O dos contra dos con Cora y los subs también se puede hacer ¿Por qué no? Chicos, me despido Nos vemos en el siguiente video Y... ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!